Dale Juan, sorry, me cagaste a pedo. The Crypto LA es un exchange de criptomonedas apuntado a Latinoamérica, por ahora estamos presentes en Argentina y en Perú y tenemos un roadmap de apertura en distintos países de la región. Dentro de las criptomonedas hay un montón de distintas monedas, para mí yo soy un maximalista del Bitcoin, me gusta también Ethereum que es otra criptomoneda sobre la cual se pueden crear distintos tipos de contratos inteligentes, otras monedas, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta Bitcoin porque es además de una tecnología, una divisa que tiene un montón de características beneficiosas para la economía. Es una criptomoneda que tiene una emisión limitada de unidades, por lo que la convierte en un activo técnicamente defracionario y es inconfiscable, incensurable y es súper útil y nada, esto que te decía también de la poca cantidad de unidades que tiene es súper interesante. A la ley básica de misma cantidad de oferta, iba incrementando la demanda, tendería a subir su precio a lo largo del tiempo. Todavía es una tecnología que está en pañales y tiene mucho por crecer. Otra de las características que tiene que es una tecnología que es inhaqueable, hoy la blockchain, viste que te dije que es una divisa y es una tecnología, la blockchain es una especie de gran libro contable con un montón de copias de ese libro contable distribuidas de manera bastante federal en el mundo y eso hoy es bastante tangible, esa red es una supercomputadora que es la supercomputadora más potente de la historia de la humanidad, hace 10 años que lo tratan de voltear y no lo hackearon ni una vez, ese es otro de los valores que tiene y no lo gobierna nadie, nadie puede cambiar las reglas, eso es lo que la convierte en interesante, hay muchos que dicen no hay nadie detrás, bueno lo podes ver como una debilidad o lo podes ver como una fortaleza, yo lo veo como una fortaleza y es que no hay un respaldo, hoy ya lo que no son criptomonedas, que es el dinero como lo conocemos nosotros, que se llama fiduciario, fiduciario viene de fe, viene de que confías en algo, ya no existe desde el 71 que Nixon hábilmente abolió el patrón oro, ya no hay un respaldo de oro en los bancos, vos vas y exigís con tus 100 dólares que te den tu respaldo en oro nada, te van a dar 100 dólares en cambio, hoy es confianza, es confianza en la pancita de Estados Unidos y el temor a sus portaaviones, con el Bitcoin pasa lo mismo también, es confianza en que nadie te lo puede sacar, es como la democratización del dinero, es un sistema que además es súper útil para, además de para resguardar valor, para traslado de grandes cantidades de dinero de un lugar al otro, es mucho más barato, mucho más ágil, hoy si vos querés traer dinero de afuera, de Suiza por decirte algo, tenés que pasar por un banco corresponsal en Estados Unidos, ir a tu comercio exterior en tu banco, presentar papeles, todo eso te puede tardar bastante días y todos te van sacando una parte de la pizza para todo lo que es el mundo que se viene, yo creo que es súper útil porque es mucho más fácil Bitcoinizar a alguien que bancarizarlo, en África creemos que va a tener una explosión, esto y se está trabajando, hay un montón de empresas que están trabajando con todo lo que es resmesas, nosotros también acá en de cripto, apuntamos a eso, hoy todas las empresas que, perdón, todas las personas que están exiliadas o que nacieron en régimenes autoritarios o que están laburando fuera de sus países y tienen a sus familias en origen y les tienen que enviar dinero, hoy lo fajan, le sacan un montón de su dinero para poder repatriárselo a su familia, hoy con el Bitcoin es mucho más fácil, mucho más barato, eso, nosotros estamos trabajando un montón en eso y en otros lugares del mundo también. No, yo creo que siempre es bueno contarlo, o sea, yo creo que enriquece más contar tu proyecto y trabajarlo con alguien, esté en el rubro de lo que vos estés haciendo o no, a mí me encanta, me encanta, todo el tiempo trato de saber qué están haciendo los demás, primero porque no sabés cómo podés llegar a sinergizarte y segundo porque enriquece, la verdad que los puntos de vista de distintas personas para mí enriquecen más de lo que podría ser el peligro de que te roben una idea. Una idea no tiene mucho valor para mí, una idea sin implementación es nada, es un buen deseo, entonces me parece que está bueno siempre sacarlo para afuera, trabajarlo, volcarlo a papel y empezar a avanzar y además nunca sabés dónde podés llegar a encontrar un socio, donde te pueden llegar a recomendar que atravieses un camino que después termina siendo el camino que convierta tu idea en algo tangible, palpable. Mira, yo te cuento cómo me fue a mí, que estoy también en la parte comercial, me costó un montón, yo salía a tocar puertas durante un montón de tiempo y me costaba un montón, había una reacción bárbara a todo lo que es esto, más que nada en lo que es el sistema bursátil tradicional, la City Portenia era bastante reticente a todo lo que es criptomonedas. Hoy me llaman ellos, cambió en bastante poco tiempo. Por otro lado, la comunidad cripto argentina es una comunidad súper respetable en el mundo, es una de las comunidades más fuertes, por todos los vaivenes de lo que es la economía, del sistema financiero, de las regulaciones, etcétera. Siempre el argentino supo ver en esto una oportunidad. Así que hay una comunidad, creo que por ejemplo el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina es la comunidad de Bitcoin más grande del mundo. Hay otra que tiene casi la misma cantidad de miembros, esto tiene 54.000 miembros y es un grupo donde no hay spam, donde no hay estafas, donde está súper bien moderado, donde se sube un montón de información relevante. Entonces la comunidad argentina es súper fuerte. Sí, admiro como emprendedores a mis socios. La verdad que los admiro, aprendo un montón de ellos. Son personas que van para adelante, que tienen un conocimiento único, que vieron una oportunidad y enfocaron sus estudios en eso. Hoy tienen un componente que para lo que hacemos nosotros es un mix súper explosivo. En su profile, que son por un lado especialistas en finanzas y por el otro lado son todos programadores. Entonces esto del Bitcoin les resulta como el patio de su casa. Pero me gusta cómo ellos investigan, cómo ellos están cerca de la información, cómo hacen las cosas prolijas. Me gusta su honestidad, me gusta su ambición, me gusta su cercanía con los clientes. Eso es algo que valoro un montón. Así que admiro bastante a mis socios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!